bienvenido bienvenido a tu canal tu canal en tel ataque driver en este vídeo vamos a enseñar a la persona que realmente no sabe cómo calcular el peso cuánto le hace su producto su artículo que compró por chain así es por amazon por ebay o por alia pre vamos a mostrarle cómo saber cuánto usted va a pagar en bm cargo por su artículo en bm cargo así es para recibirlo en bm cargo vamos a mostrarle cómo calcularlo así es bien vamos a recordar que tu vida son educativos lo que vamos a hacer que vamos a entrar a la aplicación de bm cargo como observa aquí ya que estamos la aplicación de bm cargo vamos a entrar ahí donde está el logo de bm cargo en la parte del medio entramos logo y aquí como ustedes observan aquí yo tengo ya un pedido que me ha llegado lo que vamos a decir que vamos a calcular cuánto me va a hacer eso en efectivo así es cuánto va a hacer eso en dinero bien bueno vamos a verlo aquí veo cuánto pesa ya realmente es el valor del artículo cuánto me costó pesa 0.60 libras aquí al lado lo dice el lado derecho 0.60 libras vamos a buscar aquí la calculadora aquí en la aplicación de bm cargo en la parte de abajo al lado del logo aquí en la parte derecha vamos a entrar ahí donde está la calculadora y estando aquí como observa aquí tenemos la calculadora lo que vamos a hacer aquí donde dice aquí donde dice libra que vamos a poner la libra que tiene la libra que pesa en otro artículo vamos a poner 0.60 es la libra que pesa 0.60 ya poniendo aquí 0.60 en la parte de al lado donde dice valor vamos a poner el precio eso me costó alrededor de 48 dólares vamos a ponerle 48 dólares realmente en dólar que debe de ponerlo le ponemos aquí 48 dólares ya el valor puesto ya lo que vamos a hacer que le vamos a dar al lado al lado derecho donde está la calculadora le vamos a dar ahí y ya aquí está el total de lo que vamos a pagar en bm cargo como observa y eso me va a salir a mí ese peso por me va a salir por 197.31 así es peso dominicano eso es lo que voy a pagar en bm cargo así es 197.31 pesos dominicano si este vídeo le fue útil vamos suscribiéndose vamos compartiendo y bendiciones